Robaremos los autos de los concesionarios de GTA V Nos estaremos infiltrando durante el día a estas agencias Para en la noche robar los vehículos Los estaremos transportando en un camión Y hemos llegado al primer lugar Pero no quiero que el concesionario vea mi auto Permiso, permiso, señor Voy a pasar, permiso Oh, 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 no Ahora mismo estacionamos el vehículo Que no venga la policía ni nadie Pero si, ahora nos vamos a infiltrar en la agencia Vamos a ver los vehículos que tienen Y recuerden que tenemos una misión Tenemos que conseguir ciertos vehículos Que justamente este es el primer vehículo que tenemos que conseguir Así que tenemos que ir a la agencia Tenemos que ver que realmente está el vehículo ahí Ven esto, no murió Felipe Bien, que bueno, ¿no? Ahora si, nos estamos infiltrando poco a poco en la primera agencia Recuerden que la misión es sumamente importante Ellos no se pueden dar cuenta que nos queremos robar un vehículo Nosotros estamos entrando como cualquier cliente Estamos viendo los autos Que la verdad, vaya, vaya vehículo, ¿eh? Pero la única manera de entrar es en la noche No llamar la atención Subirlo a nuestro auto Tipo rápidos y furiosos Y aquí está No lo puedo creer Lo hemos encontrado Me interesaría probarlo Obviamente no me lo voy a robar Porque llamarían a la policía Voy a ir a hablar con este tipo Ey, bro ¿Qué le pasa? Está cerrando una venta, ¿no? Me imagino que acaba de vender su primer auto De hecho, acá había otro tipo Dejen, hablo con él A ver si me deja manejar el vehículo Buenas tardes Buenas tardes Estoy interesado en comprar Pues el vehículo que tiene en la parte de abajo, señor Estoy interesado Creo que sí, hijo Pero no sé si sabías que el auto cuesta 5 millones de dólares Vamos a probarlo No hay problema Lo que no sabes es que no lo vamos a robar Estamos arriba del super vehículo Que es sumamente rápido Ok, voy a ir un poco más despacio Un poco más lento No lo puedo chocar No lo puedo dañar en absoluto Porque recuerden Que en la noche no lo vamos a robar Wow De verdad Que es demasiado veloz Pobre tipo Ni siquiera sabe que me voy a robar el vehículo en la noche Solamente estoy esperando Lo estoy probando Y la verdad es que es demasiado rápido ¿Saben? Ahora pues simplemente Vamos a guardarlo nuevamente Y esperar que se haga de noche Llegamos Estamos en el concesionario Ya probamos el vehículo La verdad es que es demasiado épico Ahora entiendo por qué me lo pidieron ¿Saben? Muchas gracias por dejarme probar el vehículo Regreso pronto Voy a ver si tengo dinero Uy, ya vamos de aquí Es hora de hacer la misión Ya he traído mi auto Recuerden que el concesionario Está completamente cerrado Tenemos que ser demasiado ágiles Ya se ha ido todo, todo, todo el mundo Estacionamos esto por aquí Obviamente nos ponemos una linterna Porque necesitamos ver absolutamente todo Supuestamente a lo que vi cuando entré Probé el auto y todo No había seguridad Debe seguir estando así, ¿saben? Uh, ahí está el auto Es el momento de hacer esto Pero ¿Cómo entramos? Porque si entramos a la fuerza Vamos a llamar la atención de la policía A pesar de que no hay seguridad No podemos hacer tanto ruido Creo que tengo la alternativa perfecta Estoy en el techo Coloco 1, 2, 3, 4 Vamos a reventar el techo Vamos a entrar justamente por arriba Vamos a obtener el vehículo Y nos vamos a ir de este primer concesionario ¿Están listos? 3, 2, 1 ¡Vamos! Uh, uh Ok, vamos a ver Estamos dentro Dime que sí ¿Se han activado las alarmas? No, no se han activado Ok, creo que dañé un vehículo El importante Vaya, está bien Oh, la pieza cayó justamente aquí Tenemos el vehículo Oh, sí se dañó un poco Rayos Bueno, nada que no podamos arreglar Lo tenemos en este momento Tenemos que irnos de aquí rápidamente Lo sacamos Ya Lo ingresamos lo más rápido posible a nuestro trailer Y nos vamos de aquí Nos vamos de aquí Vean esta belleza Tenemos el primer vehículo del concesionario Sumamente épico Abandonó el concesionario Sí, así es Nos vamos en camino ahora mismo Al siguiente objetivo Pero antes de llegar Tenemos que esperar que se haga de día Obviamente me voy a ocultar un poco Porque traigo un vehículo sumamente costoso Ha merecido Me he ocultado aquí al lado de justamente el parque ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente a unos pequeños pasos Se encuentra el concesionario siguiente El cual Vamos a obtener un vehículo de lujo Hasta el momento no hemos llamado la atención de la policía Hemos sido demasiado gilosos Pero hay un problema Y es que justamente este vehículo Sí, aquí en la imagen Hay seguridad en la zona Vamos a ver si nos permiten como probarlo Manejarlo un poco Pero sobre todo Ver dentro Cuántas cámaras hay Cuánta seguridad hay Absolutamente todo lo que haría Para que sea un plan maestro Lo dejamos por aquí Esta belleza No me lo puedo creer El nivel de estas bellezas Hay un buen de seguridad En el primero no había tanta Y no, aquí están los vendedores Está todo el mundo Oh, tenemos otro oficial por ahí Esto va a ser más complicado De lo que yo pensaba Va a ser muchísimo más difícil Pero recuerden que en la noche No se quedan todos los de seguridad Solamente uno o dos Así que no va a ser tan complicado Pero quiero que apreciemos Estas, estas bellezas Bueno, va a ser una misión Sacarlo en la noche Va a ser todo un reto Pero también este vehículo Es un vehículo demasiado épico Vamos a pedir una prueba de manejo Estoy interesado en comprar un vehículo Que es justamente este Pero primero quisiera probarlo, por favor Claro que sí, mira Lo que podemos hacer Es una prueba muy rápida De 15 minutos Eh, bueno Este, eso sí no me lo esperaba Pero bueno Bueno, vamos a probarlo Mi método de pago, señor Va a ser con tarjeta de crédito Pero disculpe ¿Cuánto cuesta esto? Mira, este vehículo cuesta 55 millones de dólares ¿Qué? ¿55 millones? Me siento como un agente especial ¿Saben? Así como encubierto De que me voy a robar Super vehículos de concesionario Pero al final Lo que estoy haciendo Es justamente tiempo Probando los vehículos Engañándolos un poco Y wow Esto sí que es Otra onda Vean La velocidad Vean lo épico que es Voy a intentar no chocarlo En lo absoluto Porque eso tiene que Quedar intacto Tiene que Mantenerse En una sola pieza No sé que nos vamos a robar Pero Quedó endeudado Quedó endeudado Si lo choco, ¿saben? Así que Miren, yo lo regreso Tranquilamente Vámonos de aquí, gente Vamos a esperar que sea de noche La noche ha caído Es momento Es momento de infiltrarnos Vengo a ver si encuentro unas escaleras Por la parte de atrás Pero la verdad es que Necesito demasiada suerte Debido a nivel de seguridad Que tiene esto Que era demasiado alto Debemos de entrar con precaución Escaleras No hay escaleras ¿Cómo podremos llegar hasta la parte de allá arriba? Debe de haber una solución Podría ser un helicóptero Sí, así es Como vamos a entrar Vamos por uno Helicóptero Claro que sí Lo tenemos para entrar a la zona Que está sumamente cerca Veo algunos oficiales Veo a alguien de seguridad Justamente aquí Ay, no Ya nos vieron Ya nos vieron Voy a a aterrizar Voy a decir que fue por emergencia O algo por el estilo Sí, hay seguridad en la parte de arriba Porque no lo pensé Pero bueno Nos hemos infiltrado Eso es bueno Necesito ayuda Necesito ayuda Por favor No es cierto Lo vencemos ahora mismo Ahí está Le damos un lamparazo Y este tipo ni siquiera se mueve Pero también lo mandamos a dormir Dime que sí Dime que sí Lo hemos vencido Se viene Se viene Me esquiva un lamparazo Me da un buen golpe Pero yo le doy otro Ay, está durmiendo tranquilamente Ahora, creo que me puedo infiltrar Sin llamar la atención Sí Estamos en los interiores de la agencia Ay, no Aquí están los de seguridad No importa No importa Eso tiene que funcionar Somos unos profesionales 3, 2, 1 Lo mandamos a dormir ahora mismo En la pelona, hermano El de ya no está mirando hacia acá Eso es bueno Creo que solamente queda un elemento de seguridad Estoy viendo los vehículos Están justamente ahí Ahí está el de seguridad Creo que es momento de derrotarlo De terminar con él Vamos lentamente, Franklin Lentamente Hasta encontrarnos detrás de él Y mandarlo a dormir muy tarde No se dio cuenta No se dio cuenta Hemos logrado conseguir el segundo vehículo Nos subimos ahora mismo Salimos de la agencia Sin hacer ruido Creo que le he tirado el techo No Pasé a reparar esta bestia La tenemos justamente con nosotros Ahora simplemente subirla al trailer Y seguir al siguiente concesionario Vehículo número uno Vehículo número dos Nos hace falta uno Pero tendremos que esperar un poco Creo que también me esperaré aquí Que salga de día Para poderme marchar Ese día es momento de marcharnos Es momento de emprender un nuevo viaje Un nuevo viaje A donde se encuentra El tercer vehículo El super tercer vehículo Estamos más cerca de lo que ustedes creen Justamente ahí enfrente está el concesionario Ay no Ay marines Hay soldados cuidando la zona Los super autos que vamos a ver ahora Son sumamente épicos Nunca antes vistos ¿Qué pasa hermano? Mira Te lo dejo aquí Te regalo 500 dólares Y me lo cuida bien ¿no? Porque esto Vale millones Y se ve Sumamente Épico Claro que sí señor Yo aquí se lo pido Bueno Vamos desde allá Pero creo que necesitamos algo Antes de esto Así es salir como una persona millonaria Para no llamar absolutamente la atención Pero necesitamos entrar Ver el nivel de seguridad Ver las cámaras Ver absolutamente todo Y de una vez probar un vehículo ¿Por qué no? Hemos llegado a la zona Justamente aquí se encuentra El primer oficial Wow 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 Esperen un segundo ¿En qué nos estamos metiendo? Va a haber un montón de seguridad No lo puedo creer Sumamente autos épicos Este me gusta eh Y es justamente el que estamos buscando Este ni siquiera les cuento Es una locura de auto Ok esto vamos a tener que entrar de una manera muy muy sigilosa Aunque no sé realmente como lo vayamos a hacer Pero vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Es que yo de dónde voy a sacar tanto dinero ¿Saben? Yo mejor me robo los autos Es más fácil Bueno manos a la obra Vamos a esperar que se haga de noche Para cometer nuestro crimen La noche ha caído Creo que es momento de entrar nuevamente Es momento de hacer esto a la grande No sé cuánta seguridad se haya ido Ni cuántas personas Pero lo que sí sé es que voy a conseguir Un nuevo vehículo el día de hoy Saco mi linterna Y en 3, 2, 1 ¡Pum! La mandamos a dormir Código rojo Código rojo Nos han detectado Nos han detectado Era el problema de infiltrarnos con militares Creo que lo he vencido en silencio eh Creo que nadie se ha dado cuenta de mi presencia Aquí tenemos el vehículo Pero no buscamos este Buscamos uno que estaba en la parte de adentro Probablemente se han dado cuenta que estamos aquí No había otra manera de deshacernos de los militares ¿Saben? Vamos caminando No hay nadie Bien, 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 bien Nos subimos y salimos lo más rápido posible de aquí Porque la policía debe estar cerca Los militares deben venir en cualquier momento Ay no, ya lo dañé un poco Estoy nervioso, estoy nervioso Abra la puerta y nos vamos del concesionario ahora mismo Nos subimos al trailer y nos marchamos de aquí Vehículo arriba, vehículo arriba y vehículo arriba Es momento de marcharnos No hay tiempo que perder absolutamente ningún instante Ni siquiera un segundo podemos perder en esto Tenemos que marcharnos de aquí Ignacio ya se fue ¿Saben? Ignacio dijo No, yo no me quiero meter en problemas Y yo tampoco Así que nos vamos Esperamos que se haga de día Nos marchamos en este preciso momento Esto es justamente lo que me tenía amanecido Me han puesto seis estrellas No me lo puedo creer Pero bueno, lo importante es que hemos llegado Dejo los vehículos por aquí Y pasamos En cuanto pasemos esa puerta nos van a apagar ¿Están listos? Vamos, vamos Tenemos que irnos de aquí ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ciento setenta millones de dólares! Y hasta aquí el video Así es como conseguimos los superautos De los mejores concesionarios Si te gustó el video Deja tu me gusta Suscríbete al canal Siento en mis redes sociales Y no te pierdas los videos De todos los días Sin más Nos vemos